En este punto yo quisiera hacer un comentario adicional a esto. Nosotros estamos en esta línea, justo en esta línea, estamos haciendo una configuración en el MVC, donde le estamos diciendo que vamos a adicionar un objeto. Ya vamos a mirar esto de Trascend, Scope, hay varios ahí más en la lista. Donde, cuando el controlador o alguno de los objetos que siguen de ahí para adelante me llamen el iTaxRepository, él va a hacer referencia al TaxRepository. Imagínense que esta línea, entre otras que vamos a poner más adelante, es como si tuviéramos en una piscina, en una piscina, y en esa piscina fuésemos echando objetos. Entonces echamos un objeto TaxRepository, echamos un objeto ProjectRepository, echamos un objeto UserRepository, echamos varios objetos. Y le estamos diciendo aquí en esta línea que, cuando vaya yo a llamar, o me hagan referencia a un objeto, o me hagan referencia a un objeto, hay TaxRepository, en esa piscina que hay, me traiga este objeto TaxRepository. A eso hacemos referencia nosotros ahí. Existen variaciones a este método, Trascend. ¿Qué significa Trascend? ¿A qué le suena? ¿A qué palabra en español le suena? ¿Cómo Trascender? ¿O Atrasar? ¿Quién más dijo yo? Trascend. ¿A qué le suena Trascend? Ya les voy a decir exactamente a qué suena Trascend. Tampoco se suena. Es que ese es el viejo truco del que el profesor pregunta para que los estudiantes le contesten. ¿Qué significa Trascend? Transitorio. Transitorio. Sí, señor. Transitorio. Y tenemos una segunda que se llama Scoped. Hay una diferencia entre los dos. Entonces, pilas a esta diferencia. Cuando la aplicación inicia, cuando la aplicación inicia, ella está pendiente de cada una de las ejecuciones que se realizan. Está pendiente de cada llamado que usted le haga a una acción de un controlador. Este Trascend, lo que va a decir es que este objeto que está creando aquí solamente va a estar vivo en la ejecución del llamado actual. me hago entender. Ustedes pusieron en... Entonces, nosotros ejecutamos la aplicación. Ahí estoy ejecutando la aplicación. Yo lancé la aplicación. Cuando se ejecute el método Startup, él va a decir, cuando me llamen un iTaxRepository, usted devuélveme un iTaxRepository. Y cuando yo llegue y diga aquí, task slash index, él automáticamente me crea un objeto de la clase TaxRepository. Pero me la va a crear solamente en el... perdón, en el llamado actual. Entonces, yo hice el llamado. Este que es llamado sería un get, un post. ese sería un get. Cuando yo haga el get, él crea el objeto, hace lo que tenga que hacer con el objeto, me retorna la información y el objeto se muere. ¿Sí? El objeto muere en ese momento. Los datos de ese objeto mueren. Ese objeto queda... en ese momento queda liberado. ¿El Startup está entre los controladores y la interfaz? El Startup está antes, al principio. Es el main. El dispara. El dispara, el... inicia MVC y deja ya corriendo el modelo, el controlador y la vista. Cuando yo tengo un llamado transient, o transitorio, quiere decir que este objeto solamente está vivo en el llamado actual. Solamente está vivo en el llamado que estoy ejecutando. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es una... esa es una de las cosas interesantes. Que ese objeto va a nacer en el llamado e inmediatamente va a morir después de que sea el llamado. Eso es cuando estamos utilizando el transient. Cuando nosotros utilizamos el scoped, estamos diciéndole que ese objeto va a estar vivo durante la vida de la aplicación. Ya no durante la vida del llamado HTTP, sino durante la vida de la aplicación. ¿Sí? Cada vez que yo necesite ese objeto, lo va a sacar ese mismo objeto de la piscina y lo vamos... y lo va a traer a... a la ejecución de mi controlador. ¿Sí? Ya veremos... ¿Qué es lo que simplifica eso? O sea, no tenerlo... Que el objeto no se creen múltiples objetos de una misma clase. ¿Sí? Cada vez que yo llamo un controlador con esta línea que tengo, cada vez que yo llamo un controlador que me llame esta interfaz, creo un objeto. Entonces, si lo llamo mil veces, concurrentemente, él me crea mil objetos. ¿Y el scoped lo que hace es mantenerlo... Un solo objeto en todos esos llamados. Hay que saber cuándo crearlo. Es decir, si ustedes necesitan... Mil personas iniciaron la aplicación. Si ustedes necesitan que los datos de ese objeto que están creando sean compartidos por esas mil personas, lo metemos en un scoped. Pero si usted necesita que ese objeto responda a una llamada de un usuario, uno lo crea en un transitorio. Esa es la diferencia que hay entre los dos. Ustedes se van a encontrar un caso donde digan, venga, a ver, toda esta gente que cuando yo necesito que este dato, este objeto, sea el mismo para todos los usuarios que entren a mi aplicación. Entonces, ah, ya no me sirve un transitorio, me crea un scoped. ¿Sí? Ahí van a salir seguramente algunos casos donde implementaremos eso. Si yo tengo una aplicación que muchos usuarios se la van a utilizar y todos van a hacer un mismo llamado la base de datos con los diferentes pacientes. ¿Sí? ¿En ese caso se utilizaría el scoped o...? En ese caso, específicamente para la base de datos tienes que usar un transitorio. ¿Por qué? Porque cada persona va a establecer una conexión diferente a la base de datos. Entonces, cuando usted se conecte a leer de la tabla y yo me conecte a leer de la tabla, esas dos peticiones tienen que estar separadas. Porque si fueran una sola petición en la base de datos lo atendería a usted y luego me atendería a mí. Mientras que si recibe dos conexiones por aparte atiende a dos personas digamos que de manera paralela. ¿Sí? Ese caso, ese caso, por ejemplo, a mí se me podría ocurrir el acceso a un archivo. Ustedes tienen un archivo centralizado, un único archivo y necesitan que cuando todas las personas se conecten y quieran usar ese archivo solo lo puede usar una persona a la vez. Una sola persona. Entonces, esa persona llega, lee el archivo y si otra persona llega, tiene que esperar a que esa persona suelte el archivo. ¿Sí? Ese podría ser un ejemplo cuando queremos que algo sea Scoped. Entonces, ya veremos, esperamos que durante el curso veamos cuándo utilizarlo. por el momento con el traciente es suficiente y si ustedes miran, nuestra aplicación ya está preparada, esto ya lo habíamos visto, preparada en para atender todos esos requerimientos de relación a nuestra base de datos. Miren que le agregué el punto. Ah, bueno, yo ya compré el pan. Ya no, ya está listo. ¿Sí? Entonces, ese pedacito está. ¿Bien? Bueno, ahora ustedes se dirán, bueno, tenemos, ¿cuántas clases tenemos? ¿Cuántos objetos models tenemos? ¿Uno solo? Dos, tenemos dos, sí, el error view model y uno que se llama my task. Pero yo quiero hacer algo. ¿Se acuerdan que en nuestro ejercicio cuando lo hicimos en consola teníamos proyectos que las tareas estaban asociadas a diferentes proyectos? Sí. ¿Sí recuerdan nuestra aplicación de consola que creábamos diferentes proyectos? Yo quiero agregar eso. Entonces voy a agregar eso para que ya en nuestra base de datos no tengamos solamente una tabla, sino que vamos a tener dos. ¿Y por qué no dos? Si no vamos a tener tres, porque voy a meter el user, un usuario. Voy a meter un usuario. Entonces miremos nuestra base de datos cómo estaba. no, no lo recupere. Conectémonos a mi base de datos local. y teníamos aquí la TaskerDB. En la TaskerDB teníamos una sola tablita. Obviamente esta EF Migration History es propia de Entity Framework. Voy a generar el diagrama para que ustedes vean si están utilizando el Management Studio en esta herramienta a través de Diagrams pueden crear los diagramas de bases de datos, los diagramas de identidad de relación. Simplemente díganle en que sí. Ahí les está pidiendo crear algunos objetos. Y voy a seleccionar solamente el objeto Task. Y ahí está nuestra primera tabla. Yo quiero agregar las otras. Entonces vamos a agregarlas. Simplemente vamos a repetir el proceso y vamos a crear, vamos a agregar una nueva clase. esa clase se va a llamar Project. Vamos a definir un identificador. Observen algo, algo y es que Entity Framework automáticamente me pone como llave primaria la propiedad que termine en ID y que empiece por el nombre de la clase. Miren el Task. La clase se llama MyTask. Y el objeto y la primera propiedad MyTaskTaxId va a ser la llave primaria. Va a ser la llave primaria. Lo mismo va a pasar aquí con proyecto. El nombre de la clase y ProjectId. Y vamos a crear el ProjectName. ProjectName y ¿qué otro teníamos? No, pues por ahora por ahora no, ya le vamos vamos a hacer por ahora solamente ese y ¿cuántas tareas puede tener un proyecto? N. Ese N lo vamos a representar de una manera muy interesante. Una cosa que nos saltamos porque no la tuvimos que saltar en la explicación de paradigma orientado a objetos no nos alcanzaba el tiempo para ver todo eso era tres conceptos asociación agregación y composición. ¿Alguna vez la recuerdan haberla visto? ¿A qué le suena asociación? Cuando dos objetos se asocian para hacer algo ¿Sí o no? Agregación cuando a un objeto se le agrega otro objeto para que haga algo y composición cuando un objeto se compone de otro para hacer algo eso es fácil en la implementación es donde se pone interesante entonces vamos simplemente a decirle a nuestro proyecto que nuestro proyecto va a tener muchos nuestro proyecto va a tener muchas tareas a su vez la tarea una tarea ¿a cuántos proyectos puede pertenecer? A uno en nuestro diseño va a pertenecer a uno alguien puede decir no, yo lo voy a meter a varios eso ya es otro caso que también veremos en un ejemplo siguiente no con tareas y proyectos pero sí con una estructura parecida de tal manera que nos quede un proyecto tiene muchas tareas y una tarea tiene un único proyecto para hacer esto vamos a hacerlo de dos vías la primera vía es en este objeto en esta clase tarea voy a crear una relación o una propiedad que me apunte al otro entonces voy a ponerle project ID esa va a ser como ya refiriéndonos en base de datos la llave primaria y voy a crear un objeto de la clase project que va a ser el que nos va a traer los datos del proyecto eso por ese lado ahora por el otro tenemos que decirle a nuestra a nuestro proyecto que nuestro proyecto va a tener muchas tareas ya vamos ya vamos está muy lenta maquinita para hacer esa asociación inversa vamos a decirle que este va a ser un objeto que va a implementar la interfaz ID enumerable y que va a ser de la clase myTask y simplemente se va a llamar task si tuviera solo una si fuera de uno a uno entonces ya no pones el ID enumerable sino que pones solamente el objeto task el objeto task si que ocurre con esto es una lista como si fuera un arreglo o una si una lista es para decir voy a tener un objeto que va a tener muchos tareas un proyecto va a tener una lista de tareas entonces lo relacionamos con un ID enumerable de uno a muchos ya hicimos nuestro primer cambio observen simplemente hicimos nuestro primer cambio que ocurre con esto que va a ser necesario si nosotros ya tenemos tareas creadas esto ya lo vamos a ver ahorita que ejecutemos la migración vamos a encontrarnos con un error entonces listo ahí tenemos creada nuestra clase proyecto un proyecto tiene muchas tareas una tarea tiene un único proyecto esta es la primera parte modificar los modelos la segunda parte es que debemos modificar nuestro contexto de tal manera que nuestro contexto incluya ahora no solamente la tabla task sino también la tabla project vamos a ponerle projects ese es el segundo paso primer paso modificar los modelos adaptarlos como lo necesitemos segundo paso referenciarlos en el contexto y adivinen que va de tercer paso tienen que modificar la 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 tabla tengo que la 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 generación tengo que modificar la base de datos si pero ya como no estamos este nuevo modelo de trabajo con entity framework ya no nos requiere ir a la ir a la base de datos y decirle alter table add column de tal cosa y luego create table y crear eso ya no lo hacemos no es necesario hacer entonces vamos a hacer la migración entonces agregamos una migración add migration y le vamos a decir add project table una cosa que uno sepa para qué es si que hace esa migración simplemente que uno sepa que hace esa migración y le voy a dar enter el lo que va a hacer es ir a esa carpeta migraciones que tengo en el proyecto después de estar en esa carpeta migraciones me va a crear una nueva clase un nuevo archivo entonces miren que teníamos este initial creation ahora tenemos add project table mírenlo aquí y va a crear un código que si uno con el pasar de los días uno ya lo aprende a entender pero básicamente es agregue una columna que se llame project ID cree una tabla que se llame projects y que tenga estas dos columnas y cree una llave primaria en la columna project ID y la llave primaria se va a llamar pk projects cree un índice en project ID y agregue una llave foránea a la tabla task referenciando la tabla project si yo modifico la tabla si tú modificas los modelos él automáticamente reconoce todos esos cambios y me genera una migración para aplicarlas en la base de datos en el de la llave foránea o sea él la está creando pero en la en la tabla proyecto no mira que él está creando en la tabla en la tabla cree una llave foránea en la tabla task referenciando como ya como tabla principal la tabla proyecto si esto es como si ustedes se pusieran a preparar el script en SQL para reflejar esos cambios ¿cierto? ¿cuál es la diferencia? que ya no lo tuve que preparar y Entity Framework lo preparó por mí ¿si? esa es digamos la ventaja porque si no ¿qué tendríamos que hacer? uno tendría que como ya creó la clase entonces tendría que venirse al SQL y manualmente crear el script de crear la tabla agregar la llave primaria agregar la llave foránea agregar el índice y modificar la tabla la tarea para agregar esa columna ¿si o no? eso es lo que tendríamos que hacer bien miren esta línea especialmente miren esta línea tratemos de entender qué significa esta línea le estamos diciendo agreguen una columna tipo entero a que se llame Project ID a la tabla task que no permita nulos ¿si o no? ¿qué significa en una tabla una columna que no permita nulos? que uno tiene que digitar algo que uno tiene que digitar algo exacto si nosotros vamos a la tabla si nosotros vamos a la tabla tareas encontramos que tenemos dos tareas creadas si yo tengo dos tareas creadas y le agrego una columna sin valor ¿qué creen que va a pasar? es un error no me la deja pasar entonces voy a hacer el ejercicio para que ustedes vean que Entity Framework les va a tratar de minimizar ese error y les va a decir hay un error haga algo antes de eso entonces ya está hecha la migración ¿ahora qué debo hacer? ¿cuál es el comando para actualizar la base de datos? entonces lo voy a decir Update Database a mí me gusta ponerle un comodín aquí un parámetro que se llama Verbose Verbose significa que me vaya mostrando detalladamente lo que lo que va ejecutando el update ¿si? para yo ver línea a línea que es lo que está ocurriendo entonces miren bueno ahí empezó a hacer lo que tiene que hacer hizo un montón de cosas y se tostó ¿si vieron que se tostó? entonces miren lo que él empezó a hacer miren lo bacán él empezó por aquí por aquí está aplicando la migración empezó a aplicar la migración la migración que nosotros creamos está ejecutando el comando alter table agregándole la columna project ID de tipo entero no nulo con un valor por defecto en cero cuando está creando la tabla project está creando el índice y cuando estaba ya asentando los cambios digamos confirmando los cambios nos saca este error que tenemos acá dice instrucción alter table en conflicto con la restricción foreign key porque hay registros en una tabla que no está en otra hay registros en la tabla tarea que al agregarle el project ID él va a buscar a la tabla project y no encuentra nada ¿cierto? entonces ¿qué debo hacer? eliminar los entonces yo debo hacer dos cosas primero voy a borrar yo podría hacer dos cosas primero borrar aquí ¿sí? borrarlas o puedo hacer algo digamos más más organizado continuando con este estándar y es que yo puedo venir y decirle bueno lo primero es que lo tengo que borrar aquí ya los borré no tengo datos ¿sí o no? ahí no tengo absolutamente nada cuando venga y ejecute la migración simplemente vuelvo y le doy update database él viene hace todo lo que tenga que hacer y cuando ustedes vean el don quiere decir que es hora de un café con donas no, quiere decir que ya está hecho ya terminó ya quedó ejecutado si yo vuelvo a mi base de datos miren lo que pasó voy a darle aquí refrescar tengo la tabla tags y la tabla projects ahora voy a ver como me quedo en el diagrama si yo miro aquí ustedes observarán que ya está creada la columna project ID que está creada la llave foránea tags projects project ID que tenemos en la tabla project pues las columnas que le especificamos con la llave que le especificamos con los constraints no, con los índices que especificamos de la llave primaria si tal y como nos lo creó en la migración entity frame lo reflejo aquí y cuando yo le digo adicionar tabla refresco y me lo traigo para acá obviamente actualiza la relación y ahí ya tengo mi relación ¿cómo la ven? útil ¿sí o no? ya no tienen que bolear SQL pero lo que yo digo si yo tengo yo tengo la base creada ¿él ya me va a crear el otro código? sí señor sí una ventaja sí para esos proyectos que ya vienen hechos es una gran ventaja porque él me crea toda esta estructura al revés al revés sí al revés para que se divida más el código claro exacto ¿no el SQL es mejor agarro lo que más entiende y agarro lo inverso? sí lo que ocurre es que al hacerlo así yo lo recomiendo para proyectos que ya están hechos ah sí si es un proyecto nuevo me parecería que sería un error desde el punto de vista del desarrollo ágil hacer primero la base de datos sí porque usted hace la base de datos hoy empezó a desarrollar y dijo madre me acordé que me faltó tal tabla ¿qué tiene que hacer? crearla en SQL borrar los modelos y volvérselos a generar con todo lo que eso pueda implicar de ahí para adelante ¿qué hacemos ahora? empezamos con un modelo chiquito creamos la base de datos con las migraciones agregamos otro modelo agregamos migraciones agregamos otro modelo agregamos migraciones de tal manera que la base de datos va creciendo y usted puede devolverse a cualquier momento usted dice esa tabla usted dice esa tabla proyectos yo no la necesitaba la voy a borrar entonces usted simplemente se devuelven las migraciones al momento en el que esa tabla no existía ¿sí? nosotros por ejemplo para mostrarles un caso abrí justo el que no era un caso nosotros tenemos no sé podemos tener unas 20 migraciones de todo lo que la base de datos ha ido creciendo entonces bueno ahí ya aprendimos cómo se hacen las migraciones esto puede ir cambiando tanto como nosotros queramos ese tanto nos va a llevar por ejemplo a pensar en el siguiente escenario vamos a agregarle un último modelo simplemente para terminar el ejemplo y una clase que tenga que ver con con las personas responsables digamos vamos a vamos a crear la tabla ¿para el login? ¿hay una tabla para el login? sí después tendremos una tabla para el login esta es solamente de funcionamiento listo entonces hola ¿qué dice Jonathan? ¿qué tal? ¿qué más? adelante puse tu silla allí aquí está si quieres pásenla otra vez para allá vamos a poner aquí el email el número de teléfono y vamos a hacer algo cuando estamos creando una tarea la tarea va a ser creada por una persona y va a ser asignada a muchas personas ¿sí o no? yo como Juan David creo una tarea y le asigno a todos una tarea quiere decir que este señor persona ¿cuántas tareas va a tener creadas por él? entonces entonces él va a tener un y enumerable de my task digamos que va a ser una que son mis tareas bueno tareas que son asignadas a mí ahí tenemos nuestras tareas asignadas a mí siempre se me olvida que no tengo activado esto y tendríamos otra que sean las tareas creadas por mí son las que yo creé y las que me asignaron esto desde el punto de vista de la persona ahora desde el punto de vista de la tarea ¿cómo nos quedaría? ¿tega asignar también a la persona de la tarea? entonces debo ir a la tarea debo ir a la tarea y decirle que va a ser un entero vamos a decirle created by id que ustedes me lo permiten solo voy a dejarlo por ahora este y ya generamos el otro para generarlo en dos migraciones aparte estoy creando una referencia a la tabla que nos permite saber quién la creó listo hicimos la modificación en ambos sentidos agregamos nuestra migración con un nombre ahí que nos nos signifique algo miren la que ya creó nuestra migración nuestra migración agregó una columna creó la tabla persona creó el índice y creó la llave foránea y actualizamos listo y ya nos dijo hecho add table refrescamos y mirenlo como queda aquí creado por ahora que nos falta decir que una tarea puede estar asignada a muchas personas y que muchas personas pueden tener muchas tareas si estamos de acuerdo en esa relación que nos falta que nos faltaría crear pensémoslo en bases de datos específicamente en bases de datos si yo quiero decir que una persona tiene muchas tareas si o no una persona tiene muchas tareas por ejemplo si una tarea fuera diseño de la base de datos entonces en esa tarea estamos todos todos tenemos esa tarea que en base de datos crea una tabla donde tenga los dos los dos ID de las dos tablas exacto entonces si estuviéramos en bases de datos pues yo tendría que crear una base una tabla que se llame así y traerme esto y traerme esto si o no y asociarlo por supuesto esto no lo hace a código no ahí lo hago y asociarlo así si o no eso si estuviéramos a la antigüita a la antigüita si no estuviéramos como ya no estamos a la antigüita sino que estamos en entity framework vamos a ver como hacemos esto que tendríamos que hacer para esto lo mismo crear el mismo campo o sea crearla creamos una una un modelo entonces vamos a agregar ese modelo esa relación y luego agregamos esa relación agregamos esa clase listo tareas de persona vamos a agregar esos dos campos entonces vamos a decirle si hay que crearla si o si no no hay ahí como uno a muchos muchos a muchos no en sql en sql server no se puede task 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 vamos a crear task permítanme porque es que la perecita a veces es buena ahí me copié esa llave y me copié esta llave que me faltan los campos o las propiedades que me hagan referencia a eso sin el task pero lo estás haciendo al proyecto o es a la a la persona ay perdón 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 a la persona sí señor mucha razón vamos a encontrar algo curioso se acuerdan que la llave primaria de una tabla de un modelo cuando lo convertíamos en tabla estaba determinado por el nombre de esto agregándole el id aquí no existe ¿por qué? porque la llave primaria sería la que se arme de estos dos elementos ¿sí? sí tiene que haber lo que pasa es que no se va a poder especificar de otra manera de la manera directa de esta manera donde no la especificamos tenemos que decírsela para decírsela entonces esa toca decírsela porque él no es capaz de deducirla ¿qué es lo que hace Entity Framework? busca PersonTags ID y la pone como llave primaria la que encuentre con ese estándar con el nombre de la clase terminada en ID no pues ambas van a estar con el nombre de la clase entonces la primera que esté en el orden ahí en la primera clase no del nombre de la clase en la que estoy PersonTags necesitamos buscar necesitamos buscar cuál de todas o necesitamos especificar la forma en la que lo vamos a especificar entonces hay un en .NET una estructura que se llama atributo y ese atributo le vamos a decir encima de ellas que es el primary key me falta me falta me falta una librería para mí también busco qué librería bien entonces estamos en el caso estamos en el escenario en el cual una tabla recuerden que una tabla en SQL puede tener una debe tener una llave primaria o puede tener muchas ¿si? en el caso en el que vaya a tener una llave primaria nosotros tenemos un mecanismo en Entity Framework que se llama Model Convention y es que él toma el nombre de la tabla terminado con ID y lo pone como llave primaria esa es la manera tradicional en la que él lo hace hay otro mecanismo que es por ejemplo si yo quisiera crear crear una llave primaria que no cumpla esa convención por ejemplo si yo quisiera que la llave primaria de esta tabla fuera esa por supuesto no lo voy a dejar existe en .NET la posibilidad de ponerle encima un atributo ese atributo va a requerir importar este espacio de nombres y ponerle este atributo encima el atributo key cuando yo ejecute la migración él va a reconocer que el campo cédula va a ser la llave primaria siempre lo reconoce el primero no no lo pongo el primero por mi orden de programar pero puede reconocerlo en el orden que sea claro si yo quiero que la llave primaria sea el email por ejemplo se lo pongo al email si encima justo encima del que yo quiero que sea la llave primaria si todo depende de que es lo que uno quiere que sea llave primaria yo quiero que sea el ID person ID ese es el segundo caso el tercer caso es el caso en el cual una tabla esta va a tener una llave compuesta que es una llave que está compuesta de estas dos en ese caso desafortunadamente en entity framework core no lo puedo hacer con un atributo encima y debo hacerlo en el contexto debe context donde está debe context debe context debe context debo hacerlo en el contexto en un método que se va a llamar con un public override void on model creating o sea que la clase tasker debe context se hereda de la clase debe context esta clase expone un método que se llama on model creating mirenlo aquí es un método protegido virtual recuerden que cuando un método está declarado como virtual se le está diciendo que posiblemente una clase que herede de esta clase lo va a poder cambiar lo va a poder completar entonces yo lo que estoy haciendo aquí es sobre escribirlo esta sobre escritura me permite crear una siguiente forma de trabajar con entity framework que se llama fluent API fluent API es esto que ustedes están viendo aquí es ese proceso de creación de la base de datos a partir de código yo lo puedo usar aquí para hacer la referencia a eso entonces en ese model en ese model básicamente lo que vamos a hacer es utilizar el hashkey vamos a decirle model builder punto entity para referirnos a la entidad o a la a la clase que estamos trabajando person abrimos y le decimos punto hashkey para decirle que tiene una llave y esa llave utilizando ahí una expresión lambda simplemente le vamos a decir que es una nueva llave donde vamos a tener key punto perdón no era person era person task key punto my task id es el número uno y el segundo es key punto person id si yo quiero pues puedo puedo ponerle el nombre de una vez a la llave recuerden que la llave es primaria acostumbramos llamarlas así person tags y listo este es un mecanismo que pone a disposición de nosotros entity framework para hacer cosas con nuestras entidades lo que vamos a convertir nosotros a una base de datos este caso específicamente donde estamos creando una llave compuesta es uno de los casos donde se recomienda utilizar fluent app caso contrario lo demás todo lo demás utilizamos es el mecanismo anterior si aquí estaríamos creando esta tabla y estaríamos creando estas relaciones nos falta decirle en el tags y nos faltaría aquí en la persona una persona tiene muchas person tags entonces vámonos a nuestra clase person y vamos a crear un inumerable person task que son las las asignadas a mi entonces con esta línea que estamos haciendo aquí estamos creando perdón esta relación una persona tiene muchas person task con esa estamos creando esta línea y ahora necesitamos decirle al task cuáles son las personas responsables de esa tarea entonces ahora nos vamos al task la tarea y le vamos a decir como escribe responsable en inglés que que mal inglés es responsables responsibles responsables responsibles si no me gusta como queda así con esta línea estaríamos creándole esta relación esta relación vamos a ver si 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 escribe people listo vamos a borrar todo esto no voy a confirmar esos cambios para que no me vayan a quedar datos ahí creados y ahorita agregamos esas tablas y vamos a ejecutar nuestra migración vamos a agregar una tercera migración vamos a ver qué cara nos hace siempre nos podemos devolver agregamos la migración nos creó la tabla miren que la tabla la ejecutar la tabla nos creó dos columnas nos creó dos tres constraints un constraint para la llave primaria donde nos está asociando los dos atributos que le dijimos una llave foránea con la tabla tags y una llave foránea con la tabla persona y nos creó un índice todo parece indicar que nos va a quedar bien nos falta agregarle al contexto a nuestro querido dbcontext eso y actualizar la base de datos y no lo hizo también bueno miremos a ver si especifica la restricción foreign key person tags en la llave foránea entre person tags y person en la tabla person tags podrían producirse ciclos múltiples rutas ciclos o múltiples rutas en cascada especifica ondelete no action o uptake no action bien o modifique otras relaciones foreign key bueno esto esto es esto es un un error clásico ehm ese ondelete es para que borre en una y en otra si entonces si yo tengo si yo vengo y ejecuto voy a mirar esta miren esta instrucción cuando yo le diga ondelete el me dice encascada que que significa esto que cuando yo borre un un registro de la tabla person tags el me borre los que dependan de esa llave foránea los que dependan de él que pasa si yo voy y borro este person el va a la tabla person y me borra una persona y como person está relacionado con task entonces me va a borrar tareas y cuando me borre tareas va a ir a borrarme proyectos entonces se va a producir un ciclo ahí muy peligroso que él me dice que no está bien hacerlo entonces yo simplemente le puedo decir no mire cuando me hagan eso simplemente cuando borren un objeto no haga nada no action eso yo también lo recomiendo hacer tenía esto le pasó con los conocimientos y estaba haciendo la creación de usuarios y quería borrar un usuario y ellos no permiten borrar el usuario lo permiten desactivar pero no lo dejan borrar porque eso depende en muchas tablas de él entonces lo que uno tendría que hacer es ir en todas esas tablas y empezar a borrar e irse acercando a esa tabla hasta que ya no tenga objetos que dependan de él y como el objeto usted sabe que para un histórico no se puede borrar eso si se desactiva en ese caso si es recomendable en ese caso el no action va a decir que no haga o sea usted va a borrar cuando borre solamente borra su tabla no cuando usted borre si tiene tablas que dependan de ella va a sacar un error y le va a decir que no se puede eliminar un registro de la tabla person tags porque tiene registros asociados entonces usted tendría primero que ir a borrar la persona para poder borrar el person tags si no action es que no haga nada si hay un error simplemente muestra el error y si no hay campos asociados pues listo no pasa nada en este caso ya creo o sea otra vez al antiguo no lo que pasa es que no lo va a borrar o sea le va a decir pilas no lo puede hacer todavía tiene que tiene usted que ir y borrar primero los objetos y ahí si hacer el borrado ya ahorita de pronto en el ejemplo cuando vayamos a borrar un proyecto ve como quedaría en el código miremos como quedó nuestro diagrama si está un poquito parecido a lo que queremos o no a ver organizemos automáticamente esto listo miren lo que pasó aquí no 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 quiero nada de eso un proyecto tiene muchas tareas perfecto si o no una tarea tiene muchas personas responsables de esa tarea si o no una persona tiene una perdón una tarea tiene un creador que es esta relación una persona tiene muchas tareas creadas que es esta relación es la forma de leerlo de derecha a izquierda una persona tiene muchas tareas creadas que lo va a relacionar en este campo una persona tiene muchos person tags que es decir muchas tareas asignadas a esa persona y una tarea está asignada a muchas personas con este caminito que seguimos arriba más o menos o quedamos más locos de lo que veníamos no es que la tabla person tags es para eliminar las relaciones de muchos a muchos es una es un es un rompimiento ahí de muchos a muchos queda de uno a muchos y de uno a muchos listo todo eso lo hicimos a partir de nuestras queridas relaciones de nuestras queridas migraciones de tal manera que tenemos desde el punto de vista de desarrollo nos vamos a encargar únicamente de objetos clases en .NET y ya vamos a ver cómo funciona todo ese rollo cuando empecemos a complicarlo más listo ya tenemos creado nuestra base de datos creo que con eso ya es justo que el ejercicio no le compliquemos más a la base de datos y que le metamos un poquito más de lógica allá en el funcionamiento modifiquemos también para que tengamos datos modifiquemos el sitio recuerden que en este sitio yo estaba creando dos tareas pero ya no va a ser tan simple como dos tareas porque ya tengo personas tengo proyectos etcétera entonces voy a mejorar esto un poquito y le voy a crear personas permítanme yo miro si es que en el context no tengo personas si miren que no tengo personas voy a agregarle voy a agregarle personas y voy a agregar simplemente voy a agregar una única voy a agregar una única persona el id no voy a agregarle el first name me dice el email no no se lo hemos dicho pero él si lo puede hacer si ya buena pregunta no me no me deje pasar sin que lo veamos ahorita para que veamos eso que es bien bacano también vos también tienes una clase para para validar si lo interesante es que MVC nos permite se acuerdan cuando creamos por allá automáticamente los formularios a partir del modelo y del contexto yo puedo hacer algunas configuraciones en los modelos y él va a entender esas configuraciones para usar esos controles de bootstrap de la manera en la que lo necesitamos ya vamos para allá listo terminamos de crear esto y pues ese ejemplo está esa pregunta está chévere bueno aquí está aquí está miren que este person aquí estoy creando una persona la voy a meter aquí voy a guardar los cambios en ese momentico voy a voy a guardar los cambios ahí creé una persona ahora voy a crear un proyecto el proyecto simplemente me va a recibir un nombre no nos pide nada más lo agregamos al contexto recuerden que la forma de hacer el insert en entity framework es agregar al contexto y guardamos los cambios y vamos a crear las tareas que necesitamos en la tarea en la tarea necesitamos el project ID va a ser igual a project punto project ID necesitamos el created byte ID entonces vamos a decirle person punto person ID esos dos datos son muy útiles son muy necesarios entonces tenemos proyectos tenemos tareas y tenemos personas no hemos hecho el de person tags lo dejaremos para hacerlo en esta siguiente línea entonces aquí ya creamos creamos una persona llamo Juan David un proyecto que se llama curso.net y un rango o dos tareas voy a agregar una nueva persona voy a agregar una nueva persona aquí y esa nueva persona la voy a agregar después de haber agregado estas dos tareas recuerden que para crear vamos de nuevo al diagrama para crear un person task ya debe existir un tag y un person para crear este objeto para insertar en esta tabla ya deben existir estos y deben existir estos entonces vamos a hacerlo lo que voy a hacer es después es con un for each voy a recorrer las tareas creadas y por cada una de ellas voy a decirle punto person task que le voy a agregar un person task le voy a decir task id va a ser el task que viene arriba task punto id y de person id voy a agregarle el id de la otra persona que está allá arriba eso por cada una de las tareas y vamos a guardar esos cambios esto ya lo voy a poner a depurarlo porque está como muy fácil listo pongámosle un puntico de interrupción aquí compilemos a ver si hay algo en lo que nos hayamos pelado y ejecutemos en esta ejecución le puse un punto de interrupción por aquí arriba para que se nos detenga en esta inicialización listo entonces bueno no hay registros viene crea la persona y guardo los cambios si yo vengo a la tabla a la tabla person ya debe estar creado una persona si lo viene listo voy a crear otra persona y voy a guardar los cambios miren lo que ya está creado john do con el código 2 miren que él en este objeto ya me puso el id 2 si ven que yo no lo inicialice aquí en ninguna parte dice anote person punto person id es igual a 2 cuando yo dije save change él le asignó él le asignó ese valor ah que dije le dije continuar todo que burro si oiga si que bruto hijo mío vamos a ver si lo creó todo como quería me creó un proyecto me creó dos tareas con el created by id y tuvo que haberme creado en person tags si o sea las dos tareas las creó Juan David las dos tareas las creó Juan David y se las asigné a John Do si más o menos eso fue lo que pasó listo obviamente todos esos cambios que hicimos no van a estar reflejados acá no él no alcanza a ser tan inteligente si nos toca a nosotros ahora si mejorar esto que vamos a mejorar vamos a agregarle esta tabla un listado de los responsables vamos a agregarle aquí en esta tablita listado de los responsables vamos a agregarle al ver detalle algunas cosas entonces vamos a modificar primero esta vista yo quiero agregarle a esta tabla una columna más donde diga el estado de la tarea que no se lo he puesto y el responsable el estado de la tarea quien lo creó y cuáles son los responsables y saber si ya está vencida y saber si está vencida si está vencida o no listo entonces vamos a modificar eso para modificar eso tengo que irme al controlador entonces permítame cerramos todo esto vámonos al controlador task cuando yo venga y le de index miren lo que va a pasar él me va a devolver el listado de las tareas voy a mostrarles un poco lo que viene aquí para que ustedes vean lo que se viene aquí bueno esto ya no voy a mostrarles un poco voy a ponerle aquí el task index miren lo que pasó cuando yo venga y haga esta consulta este objeto task leaks va a tener dos entradas una cada una es un objeto task miren que él solamente me extrae los objetos propios de la tabla task si ven no me trae ni el assigned person ni el completo bueno este no está no me trae el objeto project vean que viene nulo el created by viene nulo yo necesito esa información entonces vamos a agregarle esa información este objeto que viene del repositorio vámonos a irnos al repositorio yo le quiero decir a él que cuando me retorne esto me incluya nosotros no hayamos borrado las tareas ah si pero las volvimos a crear es decir cuando él se traiga los datos de la tarea de aquí él solamente se me trae estos estos datos que están aquí cargados yo le voy a decir que también se traiga los objetos de el proyecto y que se traiga los datos perdón del proyecto con el código 1 y que se traiga los datos de la persona si le voy a decir eso entonces eso se lo digo aquí cuando estoy devolviéndolo yo le digo mire cuando usted me consulte las tareas incluyame por favor la información de project y también y también incluyame los datos de created created by y eso conviértamelo en una lista miren la diferencia ya les vamos a ejecutarlo voy a quitar ese punto de interrupción voy a volverlo a ejecutar para que ustedes vean la diferencia entre lo que teníamos antes y lo que vamos a tener ahora mientras carga si ustedes ya tienen vámonos hacia atrás en la forma antigua en que lo hacíamos si ustedes ya tienen una tabla donde tienen estos datos y ahora quieren incluir los datos de la tabla project y de la tabla person en el modelo tradicional de desarrollo que hubieran tenido que hacer para consultar la base de datos es posible que se le actrizco las tres tablas y con los datos no se le actrizco bueno se conviene todos los datos si hacer un join si hacer un join entre las tres tablas si respuesta correcta vamos a ver cómo se hace con entity framework con mbc core y con entity framework changos lo paré que hice listo aquí se viene miren que hago la consulta cuando yo hice la consulta se acuerdan que en el anterior antes de que hiciéramos el cambio solo se traía unos datos y no me traía los datos del project y del created by miren que aquí ya se los trae si lo ven y se trae las tareas que dependen de él y se trae los datos de la persona en ese objeto quiere decir esto que cuando vayamos a la vista vamos a abrir la vista index en task index voy a modificar la tabla voy a agregarle un par de cositas del nombre de la tarea la descripción de la tarea el estado voy a decirle también quien la creó y voy a decirle los los responsables creo que los responsables no los incluí ya miramos a ver si ya los incluí si la persona asignada si listo estado creador y responsable están debajo de la descripción es aquí listo entonces en el task voy a decirle que si task punto is completed si la tarea está completada entonces le voy a poner completada de lo contrario le voy a poner pendiente aquí le voy a decir completada en y le voy a pegar la fecha de completado eso para el completado en el creador le voy a decir tags punto created by miren que esa es una persona y yo voy a traerle aquí el nombre de la persona first name los responsables no los no sé si ya los tengo venga miremoslos aquí a ver si ya eh va ¿dónde está? ah no no hemos traído las personas responsables vamos a mostrarlo solamente hasta ahí y ya le agregamos las personas responsables listo listo detener listo, vaya y para allá miren lo que nos trajo me faltan los responsables me faltan los responsables ambas tareas están pendientes voy a editarla la voy a poner como completado le doy guardar el SEO otra vez para el inicio y ya está completado listo, me falta poner aquí el listado de responsables vamos a ponerlos solamente nos trajimos aquí cuando hicimos el tags repository solamente nos trajimos eso ahora vamos a traernos también vamos a decirle que nos incluya person assigned persons y que nos lo convierta en una lista un paréntesis para explicar estos include ¿qué función cumple en estos include? no me gusta compararlo así pero nos ayuda didácticamente para entenderlo estos include es como si cuando no teníamos el include teníamos esto solo los datos de la tarea si o no cuando no teníamos el include con este primer include que dijimos project hicimos lo siguiente hicimos un inner join con project donde donde project id es igual a project o projects ¿cómo se llama? aquí projects punto project id con ese primer include hicimos eso miren que aparte de los datos de la tarea incluimos también los datos del proyecto con ese primer include con el segundo include hicimos esto ¿cómo se llama? created by id creo que se llama no me lo he refrescado aquí si esa consulta que se hace ahí es como tsql si si aquí se llama tsql en en sql en sql server se llama tsql transactional sql es el es el mismo estándar ambos salen del del estándar sql digamos que son la versión de microsoft y la versión de oracle o la versión de cada motor de su listo cada vez que nosotros hacemos un include internamente internamente lo que le estamos diciendo a antitriffingware es que haga un join con los datos de esa tabla simplemente eso simplemente eso listo y ahora vámonos para allá a correrlo a ver ah no no hemos modificado perdón disculpenme no ustedes no hemos modificado la tabla index para que nos coja los responsables estos responsables vamos a meterlos en un li perdón en un ol o ul bueno ul un order y dentro de ese ul simplemente le vamos a poner un li listo listo miren que hicimos estamos accediendo al listado de assigned person assigned persons es esta tabla es esta tabla person tags cuando estamos en person tags accedemos a person y sacamos el first name si ve de este nos saltamos a este y de este nos saltamos a este aquí arriba listo y vamos a ver listo se viene y ya está no se puede referencia objeto no establecida como instancia de un objeto bien miremos esto task leaks accedimos a la tarea cuando accedimos a la tarea accedimos al person al assigned person al objeto person task y dentro de él el objeto person está nulo que nos falta decirle que nos incluya después de esto cuando esté parado en esa tabla que entonces nos incluya una vez agregue eso que nos incluya de esa clase permítanme 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 Cuando esté parada en PersonTags, que me incluya Person. O sea, loco. Listo. Sí, miren que solamente tengo al señor John. No tengo a nadie más incluido. Sí, solamente tengo a John. Ya vamos a hacer la modificación para tener más. Agregamos el Estado, el Creador y el Responsable. Bueno, hay unos elementos interesantes que nosotros podemos documentar en nuestros modelos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el Person como un ejemplo de ello. En Entity Framework habían muchos más del anterior, pero desafortunadamente eso disminuyó con Entity Framework Core. Yo creo que ahí, poco a poco, irán sacando las nuevas. Pero, entre algunos interesantes que hay, vamos a encontrar, por ejemplo, este. Cuando nosotros hacemos esta marquilla, le ponemos Required. Él nos pide utilizar el Data Notations. ¿Qué significa? Que este campo va a ser un campo requerido. Este va a ser un campo requerido. Vamos a documentárselo a varios de ellos. ¿Por qué? Porque es importante en las cadenas de texto ponerlo en Required. Porque una cadena vacía es una cadena de texto válida. Sí, una cadena, comillas vacías, es una cadena válida. Porque es una cadena. Y entonces es importante decirle que es un dato requerido. El font number y pongamos el address también. Ese es uno, es una de las posibles anotaciones que tenemos ahí. ¿Y en el de mail creo que es todo, colocarle solamente la palabra mail, ¿no? No, 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 estoy tratando de acordarme. Lo que pasa es que en el Entity Framework Core, algunas de ellas no están disponibles. En el Entity Framework 6, que ese era el anterior del Core, sí había muchos más, pero eso lo han venido, ha venido disminuyendo mucho. No los han desarrollado todos. A ver, tenemos el Table, el Column, el Forum Key, el Key, el TimeStamp, el Required, el MasLem y el StringLem. No tenemos el TimeStamp. No tenemos el TimeStamp. Desafortunadamente no está el TimeStamp. A ver, Column, Column Description, la Required. Solamente está el Required. No, mira que tenemos pocos. Tenemos pocos. Sí, desafortunadamente no están disponibles todos. No se puede validar el mail automáticamente. No me acuerdo si se puede validar el mail. DateType y entre paréntesis DateType. De pronto sí. Email Ibrace. De pronto sí. No, no estaba tan mal. A ver qué función cumpliría. Sí, miren, sí se puede. Sí se puede validar automáticamente con este, con el DateType. Se le puede decir. Y de inclusive, inclusive trae más opciones. Yo le puedo decir que es una fecha, una duración, es HTML, es una URL, texto multilínea, es un password, es un número de teléfono, código postal, es un texto. Y vamos a generar el controlador a partir de esto. Vamos a generar un controlador de demo para esta clase persona de la manera automática. listo, vamos a agregar un nuevo controller para ver eso que nos genera. Agregar un controlador. Vamos a agregar un controlador con vistas que usen Entity Framework. A ver cómo nos va. Clase de modelo. Vamos a decirle que nos use el person, el contexto que nos utilice eso. Vamos a decirle que nos genere las vistas. y que se llame People Controller. Ay, cómo supo el maldito que era de Person a People. Es muy inteligente. ¿Cómo? Él sabe que el plural de Persona es People. No puede ser. No. No, no. Muy inteligente. People es gente. ¿Y cómo supo él que yo iba a poner? ¿No le parece mágico? Bueno. La gente es lo mismo. Nosotros sí no vimos. Listo. Vean ahí toda la maravilla que el maldito nos hizo. Ahí son cosas que nosotros no hemos hecho. A esto tendremos que hacer un poquitico de reconstrucción. Básicamente lo hice porque quería ver las vistas. Quería ver las vistas. Mire que ya nos creó aquí las vistas en persona. Y nos creó una vista Create. ¿Sí? No me voy a poner a explicarla detalladamente. La mejor forma de explicarlo es verlo andar. Ver lo que ustedes... Es una ayuda importante. Pero yo les diría no se vayan a quedar siempre con esa ayuda porque uno se malacostumbra. Entonces, vamos a acceder al controlador. No, ese no. Vamos a acceder al controlador PeopleController PeopleController Slash Index. Vamos a acceder a PeopleController Slash Index. Es People Slash Index. Y listo. Sí, me trajo las personas. Esta vista Index corresponde a esta acción que estamos referenciando aquí. Esa acción nos está llamando esta vista. Y miren que esta vista hace algo muy parecido a lo que hicimos nosotros en el ejemplo anterior. Una tabla con un head con un body y simplemente nos está mostrando los datos y nos está agregando... ¿Ya le trajo los botones de... Sí. Sí, trajo. Trató de traer los más... los más usados. El Create New. Entonces, el nombre se supone este que este más debería probarnos. ¿Sí vieron? Está diciendo que todo esto es requerido. Entonces, si yo le pongo... Pedro Pérez... Esos ya no deberían aparecer como requeridos, pero los otros sí. ¿Sí los ven? Y creo que el email sin arroba y tampoco el dos impulsos tampoco le va a... Magia. Así. No, ¿qué me lo cambia? Yo no necesité que me cambiara todo eso. Bueno, pero ya me lo cambié. Ese autocomplete de los formularios es peligroso. ¿Todo esto está bien? Ah, pero me recibió este. Algo debe pasar ahí con el... con el formato. Ah, algo hizo loco. Él reconoce el arroba, pero... Hay que mirar, hay que mirar a ver qué le ocurrió. Editémoslo. Solamente está incluyendo el signo arroba. Sí. Bueno, habrá que modificarlo después. Algo le falta. Bueno, ya tenemos también el delete. O sea que ya... avanzamos mucho. Yo les digo no se confíen... Es decir, esos formularios, esas vistas que él nos genera son una guía. Ese controlador que él nos genera también es una guía. De hecho, no está utilizando el contexto. ¿De acuerdo? Perdón, no está utilizando el repositorio. Está conectándose directamente al contexto. Entonces, tenemos que hacer el proceso que hicimos el lunes pasado de sacarlo de aquí y crear un repositorio a partir de esto para que no quede amarrado al contexto. Entonces, no se confíen ciegamente de eso. Esto es una ayuda rápida, pero no es la solución al problema, ¿no? Entonces, como para salirle rápido al toro. Pero queda bonita la tabla. Sí, 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 sí. Hay que agregarle un poquito más de lógica. Ahí estamos ya creando las personas. ¿Listo? Bueno, más pre-preguntas. Él permite más, parece que permite poner rangos, tarjetas de crédito, expresiones regulares, que en esa expresión regular podemos meter una expresión que nos nos permita nos permita validar el correo electrónico. Podemos hacerlo, sí. Sí, sí, sí. ¿Ustedes presentan o digamos colocar el punto? Sí, miremos cómo se pondría el punto. El tema del punto, me parece curioso que él no esté validando ese punto. Venga a ver por qué. Si le dijimos day type email address No, no, él debería él debería validarlo ahí. Probemos este, a ver. Credit card, email, email URL, tan, 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 ¿tiene el required? si si tiene el required permítame hagamos una prueba pequeñita vamos a person a people controller yo quiero ver este create a ver que datos se nos trae se me tiene que ir para allá is valid true si señor no debería traérselo en true si no debería traérselo en true vemos como podemos entonces validar ese person sería como una expresión regular pero pero no me da recuerdo busquemos una expresión regular para el email la larga es la expresión regular para el email si o sea es la larga pero bueno esa es esa es no hay de otra esa es la expresión regular del email está violento pero pongámosla no pero no me sirve así estamos poniendo aquí encima es el required nos obliga le está obligando al controlador a que ese dato venga ya les voy a mostrar en donde se le está obligando a que el dato venga el regular expression lo que hace es tomar el contenido que viene en la variable o en la propiedad y compararlo contra una expresión regular eso es una cosa que se nos puede ir días enteros hablando de expresiones regulares porque es un tema muy bacano que pueden averiguar básicamente hay expresión con una expresión regular una expresión regular nos permite comparar patrones si entonces si usted necesita que primero sean cinco números seguidos de tres letras terminados en un punto uno puede construir una expresión regular para no llenar eso de if y de ciclos sino que con esta expresión regular se puede hacer ese tema entonces el valida esa instrucción hay otro que es el date type el data type que nos permite comparar que el contenido de esa propiedad sea convertible a esos tipos de datos hay muchos tipos de datos entonces van a encontrar en esa enumeración uno que es el upload el código postal un código de tarjeta de crédito el valida el estándar si no valida que el código de verdad exista esos números de las tarjetas de crédito tienen un patrón entonces el valida ese patrón una ruta y una imagen una URL un password entre otros muchos tipos de datos generalmente uso el required para obligar que el dato venga y que hace .net que hace NBC toma todos estos atributos que se le agregaron a los modelos y hace una comprobación en el controlador entonces ustedes van a encontrar en los controladores esta esta propiedad la propiedad disvalid el que hace el toma este objeto person que viene y le pregunta pregunta si ese modelo que viene es válido bajo que reglas bajo las reglas que se le definan en estos atributos entonces si aquí dice que esto es requerido el obligatoriamente está forzando que en el atributo first name venga un valor diferente a cadena vacía si si no lo ponemos no lo va a obligar y va a permitir cadena vacía si no se pone por eso observen que aquí en el person id no está el requerido porque si fuera requerido yo tendría que enviar un valor y el person id como es la llave primaria no le estamos mandando un valor porque es un consecutivo entonces este atributo en esta pregunta el hace la validación el hace esa esa validación para constatar que los datos vengan si los datos son válidos ejecuta ejecuta el guardado y si no retorna la vista con el modelo que viene para que el muestre los datos actualizados más o menos como esto si no viene nada aquí miren que miren lo que va a pasar voy a poner el punto de interrupción le doy crear miren que en el model state dice is valid va en falso quiere decir que no es válido no entra al contenido del if sino que me retorna el valor y los datos que yo ingresé están ahí ya registrados si para que el formulario no vaya a quedar en blanco para que el formulario quede con datos este por ejemplo ya debería venir es valid true si ustedes van al objeto model state ahí hay varias cosas que pueden mirar el conteo de atributos a los que se les hizo validación el conteo de errores si es válido o no es válido y aquí van a venir los valores ingresados en cada uno de ellos y le va a decir en cual de todos fue que generó el error si ven el key email es válido el adres es válido cada uno de ellos es válido ahí le dice cual es inválido para que uno pueda hacer esa comprobación aquí tenemos la vista de detalles esta no tiene ningún misterio y tenemos la vista de borrar que pues tampoco tiene ningún misterio excepto que si yo le doy delete ¿qué va a pasar si le doy delete? un error ¿por qué no puedo borrar ese usuario Juan David? porque ya tiene tareas entonces tendría primero que ir a borrar las tareas y luego borrarlo a él ¿no? este si lo puedo borrar sin problema porque no tiene tareas a los otros dos usuarios hay que hacerles un proceso adicional para verificar si borrar las tareas y luego si borrar el usuario si viene básico ya uno ahí le mejora lo que necesite ¿qué más? sueltenla ¿están listos para hacer el ejercicio sonido? eso los objetos creados las clases creadas en los modelos están relacionadas a la información que nuestra aplicación maneja cada vez que nosotros hagamos cambios en nuestros modelos y si esos modelos están relacionados a una base de datos nosotros Entity Framework nos da la posibilidad de ejecutar las migraciones ¿qué son las migraciones? son modificaciones que se le realizan a la base de datos eso son básicamente lo que conocemos nosotros como migraciones eso son las migraciones tienen básicamente dos comandos recuerden ustedes esos dos comandos el Add Migration que toma todos los cambios que se le han hecho al modelo es decir compara lo que ya está en el modelo el snapshot que hay mira los cambios y genera la diferencia esa diferencia la genera en el archivo que corresponde ¿cómo sabe el que viene? porque él conoce todo el histórico y él sabe que hay de diferente hay que tener cuidado porque si ustedes manualmente modifican la tabla ustedes por ejemplo a alguien se le puede ocurrir voy a la tabla y agrego un campo esos cambios tienen que estar también reflejados en el modelo porque si no él va a decir que la base de datos está diferente al modelo ¿sí? ¿y genera error? genera error genera error y lo obliga a que ambas estén iguales a que ambas estén iguales la base de datos y los modelos tienen que estar exactamente iguales entonces en eso hay que tener cuidado cuando yo genero esa migración tengo un histórico de las migraciones que he generado y cuando quiero enviarlas a la base de datos yo simplemente le doy update database y él envía esos datos allá ¿sí o no? hasta ahí vamos bien ¿qué función cumplen entonces los repositorios? los repositorios cumplen o sea que descentralizar del controlador al que no llame al control lo llame el repositorio exacto quitarle al controlador la función de la gestión de los datos ¿sí o no? listo bien eso es básicamente el principio de la arquitectura MBC poder nosotros descentralizar esa relación que tenemos allá tan fuerte con los repositorios entonces tarea para que acabemos el día para que acabemos el día ya acá ya les voy a subir este código el objetivo es que cada uno ahí en su trabajo cree el repositorio para la gestión de las personas y modifique este controlador para que quede funcionando no con el contexto sino con el repositorio ¿le hacen? sí ¿se animan? con eso acabamos la jornada sí se lo equivocaron es que ahí fue madre ¿sí o no? el que se equivoque ahí tenemos una tabla ahí atrás listo entonces otra vez ¿cuál es el objetivo? que ustedes cojan el people controller y extraigan todo lo que está trabajándose con el contexto y lo extraigan en un repositorio tienen que crear por supuesto el iRepository para el iPeopleRepository y crear el PeopleRepository que implemente esa interfaz y hacer la relación con el PeopleController para que el PeopleController no vea el contexto sino que vea el repositorio ¿cómo hicimos? con el tags con el tags repositorio sí sí descarguen ese código ya va para arriba ya va para arriba igual yo lo voy a hacer ¿no? entonces cualquier cosa ahí pueden ir echándole lámpara agregamos hartas cosas listo descarguen el repositorio y a darle átomos que ver yo Gracias.